Por Semana Santa, muchas personas buscan la tradicional Fanesca. En el sector de comedores reubicados de la ciudad de Macas, Doña Graciela Quisnia, este miércoles ya estuvo ofreciendo a sus clientes el apetecido plato. Sí, ha llegado el día, yo he preparado desde este miércoles de Semana Santa la Fanesca, como todos los años he preparado la Fanesca, está lista la Fanesca para servir al público, ya que todos los años he preparado y es una deliciosa Fanesca que le he preparado al modo de la siesa mismo, como se merece el público. La Fanesca tiene muchos granos, tanto secos como tiernos, en alberca, frejo, el chocho, el trigo, la vainita, la cola, la chocha, muchos ingredientes más. Cuesta un poco más que la comida común. Sí, bueno, ahora en este año está bien cara las cosas. Ha subido demasiado las cosas. Por ejemplo, en el perejil, que se le adorna el plato, antes se compraba hasta un dólar, dos dólares el perejil, ahora un atadito bien pequeñito está a ocho dólares. Ha subido demasiado alberca, la zanahoria, ha subido también el frejo, la chocha, la col. La col, imagínense, está a unos cincuenta la col. Entonces está todo caro, todo, no hay nada que esté con cuenta. Está toda la cebolla blanca, la cebolla colorada. Está demasiado subido los precios, exageradamente. De todos modos, la Fanesca está deliciosa. Sí, por ese motivo yo, bueno, le he hecho con mucho amor, con mucho cariño, como se merece el público, para deleitarse de la exquisita Fanesca. Le he hecho bien preparadita, con todos los ingredientes, y con mucho pescado, con bastantito pescado, para que el público esté bien atendido. Hacemos la invitación al público en general, que venga a deleitarse de la exquisita Fanesca, ya que muchos me conocen, vienen desde otras ciudades, a deleitarse de la exquisita Fanesca. Le invito a que venga a saborear la Fanesca. Estoy preparando desde el miércoles, jueves y viernes, y hasta el sábado, porque algunas personas hasta el sábado se quedan con la gana de Fanesca. Entonces, yo preparo hasta el sábado la Fanesca. Que vengan a deleitarse de la exquisita Fanesca. Que vengan nomás con esa confianza. Tengo el sándwich de higo con queso, como todos los años lo he hecho. Tengo el dulce de higo con el pan de ambato y el quesito tierno, rico sándwich para deleitarse. Pase nomás. Si desea, la mesita de ella también. Aquí tengo el pescadito frito, el caldo de bagre, el almuerzo. Todo eso le servimos al público en general. Le ofrecemos a que se venga también el pescadito frito, la yuquita. Doña Jacqueline Paredes, conocida como la madrina por su parte, este jueves 28 ofrecerá el tradicional plato típico de Semana Santa en el mismo sector de los comedores reubicados. Aquí en Encebollados, don Edu, le saluda a la madrina. Como cada año nosotros preparamos la riqui deliciosa panesquita. Entonces nosotros aquí, desde nuestros antepasados, nos han enseñado cómo es de preparar la panesca. La panesquita tiene los 12 granitos. ¿Qué nomás? Ya, que es el chocho, es la haba, el frejo, la alberja, la papa, la vainita, la zanahoria, la lenteja, el zapallo, el zambo, la colcita. De todo, de todo va, los granitos, el melloco. De todo eso se prepara la deliciosa, rica panesquita. El pescadito también, el pescadito también va. Es que eso es lo más importante. Pero hay personas que no les gusta con pescado, por eso se les cocina un poquito aparte. Porque a algunas no les gusta con el sabor del pescado la panesca. Pero eso es lo que le da el sabor a la panesca. ¿Con tanto ingrediente no es barato la panesca? No, no es barato, pero se les va a dar un precio cómodo. Porque ahora en esto de cómo estamos de la economía, entonces alterarnos en un precio no se podría. Vamos a ver cómo podemos salir del platito de la panesca, a qué precio sale. Todavía no se les puede, pero no les podemos decir que vamos a un precio alto de la panesca. Lleva de todo, sus granitos, el zapallo, el zambo, el zapallo mismo es un rico, una rica sopita, que cuando, por ejemplo, no es la panesca, se hace una. Yo hago, por lo general, una sopita de zapallo, que es bien rica. Aquí nosotros en Encebollados Don Edules estamos haciendo una cordial invitación que vengan y se acerquen a toda la ciudad de Macas, a las personas de aquí, propios y extraños, que vengan, que nos visiten, que aquí en Aguamote y Bolívar, en la rubricación del mercado central, vamos a estar con la deliciosa panesquita. Vamos a preparar bien rico. Aparte de eso, vamos a tener calditos de bagre, encebollados, pescaditos. De todo vamos a tener un poco para mañana. Comenzamos a hacer el jueves y el viernes las deliciosas panesquitas para toda la gente que nos visiten aquí en el local de Encebollados Don Edu. Buen provecho, Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!